El año pasado fue cruela y ahora es Maléfica la villana que llega a Dijon con una tremenda colección juvenil. Las prendas sin hombros son super sexys. La colección Maléfica tiene esta atrevida opción. Las calzas se han convertido en una prenda básica que no puede faltar. Esta opción de Maléfica es ideal para una tenida más urbana que puedes usar con botines o zapatillas. Esta bolera con transparencias y estampado metálico es ideal para un look de noche. Yo ya tengo la mía y me quedó increíble. ¿Qué te pareció nuestra colección juvenil de Maléfica? Puedes encontrarla en nuestras tiendas Dijon a lo largo de todo Chile. Si te gustan nuestras cápsulas y quieres ver más de ellas, suscríbete a nuestro canal.